bien amigos pues bueno nos encontramos en la esplanada de la fuente del salate esta fuente también emblemática de jiquilpan donde se dice que si tomabas agua del salate te quedabas en jiquilpan y bueno aquí se está llevando ya a cabo la muestra artesanal la muestra artesanal de 10 de la mañana a 10 de la noche puedes venir puedes visitarlos puedes desde luego saludarlos y comprar pues ahora sí que lo que te guste lo que necesites hay estas piedras mágicas no son para equilibrar energías híjole yo creo que ocupo un meteorito yo para que equilibrar a todos mis haters pero bueno ahí está cuarzos obsidianas magnetitas y de todo un poco hasta asteroides tienen aquí mira eh así que saludos a todos buen provecho llegamos a la hora de la comidita y por acá también bueno mira desde sombreros bisutería y de todo un poquito aquí en jiquilpan ya nuestros amigos que vienen nuestras amigas que vienen a consumir así que vente 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 mira en la gorrita de jiquilpan jiquilpan michoacán el detalle el recuerdo lleve el recuerdo de jiquilpan en tu estancia en tu visita en este bello pueblo mágico de jiquilpan o tu mandil para que no nos ensuciemos la ropa o tu traje tradicional para que lo vistas hoy en la noche o mira esta jiquilpan michoacán méxico que bonita michoacana y ya vestidita de jiquilpan hola cómo estás la maestra aquí también vendiendo con desde luego el mezcal para todo mal mezcal y para todo bien también mezcal baldovinos ajá y hecho aquí en navadiano michoacán y desde luego también las cervezas artesanales las muñequitas michoacanas gracias maestra échale ganas aquí estamos también y bueno aquí están los artesanos puedes venir puedes escoger pues todo lo que tienen muchos mucha variedad sobre todo mucha bisutería hoy muchas muñequitas muchas michoacanas y bueno mira los collares sé qué tan bonitos la ropa también descansando a gusto era eso vendiendo y más mezcal para todo mal mezcal y para todo bien también estas bolsas artesanales mira qué chulada también así que de 10 de la mañana a 10 de la noche por aquí te van a estar atendiendo nuestros amigos hoy es el último día así que aprovecha aprovecha ven ven y consume o si quieres algo algo de miel algo de productos también rompope chongos cajeta biznagas este camote calabaza ahí está más joyería por acá más bisutería más pulseras y desde luego echándole ganas todos nuestros amigos algunos llegando tarde otros llegando otros que se nos esconden de la cámara pero bueno aquí andamos pulseras personalizadas de todo un poco así que 20 20 20 hoy es último día aprovecha para que vistas bien mexicano bien 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 mexicano el día de hoy y desde luego pues vengas a consumir saludos que vengas también a consumir productos naturistas por acá más más puestos las nieves este tradicionales la nieve de garrafa de yogur chongos vainilla limón y acá cuál es la de yaca la de yaca que es de que ok muy bien pues esa esa es de qué color es amarilla la yaca eso ahora le gracias muy rica sabe sabe si sabe como una combinación una combinación de frutas sí sí efectivamente tiene unos unos tonos tipo tipo plátano tipo mango así que mira más pulseras más productos 20 20 20 aprovecha últimas horas últimos momentos lleva tu recuerdo de jiquilpan lleva tu tasa jiquilpan lleva tu adorno de jiquilpan lleva muchas muchas cositas muchos detallitos ahora en tu estancia en jiquilpan o puedes estar vendiendo también paisanos allá en eeuu para que puedas aprovechar y hoy mostrándote los diferentes puestos las diferentes actividades las diferentes este trabajos que hacen o un buen sombrero para que lo luzcas hoy la buena tejana o desde luego para tu tequila hoy en la noche irán nada más viva méxico y ya no les digo qué más dice porque luego me censuran me censuran me censuran me censuran pero bueno ahí está viva méxico ya le compones ahí el final y desde luego vendiendo más productos más artesanías por ahí el maestro franco mira nada más también ahí a gusto con su playera ya bien mexicana también vendiendo y exponiendo estos trajes artesanales huaraches también que no pueden faltar y pues bueno las guitarras por acá de paracho también ya pueblo mágico paracho y hay que hermanarnos con con paracho y estar vendiendo las guitarritas de coco los gabanes todo lo que se produce también por allá en paracho michoacán y desde luego pues la calidad la calidad de la madera michoacán así que amigos estamos ubicados bueno están ubicados en la fuente del salate esta es la fuente del salate esta es la esplanada del salate y aquí están hoy los artesanos y bueno nuestros amigos que empiezan a ver mira ven 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 por ver no se cobra date una vueltita ven y aprovecha ayúdame a compartir y desde luego apoya lo que michoacán lo que méxico lo que jiquilpan produce también así que hoy los artesanos están en esta exposición se extiende un poquitito más llegando a la esplanada de la aguadora pero puedes venir y consumir puedes venir y llevarte los recuerdos de jiquilpan michoacán hoy ubicados aquí en esta esplanada 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 del del salate vamos a terminar el vídeo pasando por aquí mostrándote tantito los que están acá en el salate para no discriminar a nadie para hacer este vídeo lo más incluyente posible por aquí también la fruta ya empieza a venderse la fruta también con sus arreglos muy mexicanos y por aquí todavía no abren pero ya están listos también para estar atendiendo en unos momentitos más recuerda de 10 a 10 aproximadamente el horario los vestidos mira para que los luzcas hoy en la noche te vayas al grito te vayas a las fiestas te vayas a donde quieras irte a festejar ya están listos ven consume lleva compra este tus adornos patrios también que se siga sintiendo esa esa parte mexicana si ya lo vi el vestido muy bonito muy bien entallado gracias y así que vengan 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 consuman revisen lleven por ver no se paga y desde luego hoy seguirnos vistiendo de de nuestra mexicanidad de esta etapa mexicana que pues de alguna manera pues seguimos viviendo seguimos yendo seguimos haciendo así que pues ahí está mira para todos para todos para todos lleva los recuerditos mira de jiquilpan algunas fotitos ahí qué tal en tazas en llaveros en recuerdos así que amigos pues bueno te invitamos a compartir las guitarritas de coco ahí está el precio ellos están ubicados también se extiende un poquito aquí en la en la fuente del salat de la del salate y la aguadora en estas dos este plazas plazoletas estas dos partes están vistiéndose están haciéndose y bueno hoy compartiéndote compartiéndote un poquito las artesanías te invitamos a compartir esta es la esta es mi novia esta es la fuente de la aguadora esta es la explanada de la aguadora y la fuente del salate están juntitas aquí mismo puedes venir a adquirir tus productos artesanales también de artesanos jiquilpenses saludos a todos amigos ojalá me ayudes a compartir soy tu amigo y servidor carlos flores llevándote información desde este punto de michoacán desde esta zona de michoacán desde este bello pueblo mágico de jiquilpan transmitiendo completamente en vivo que pasa un excelente día aquí bajo la sombra de esta hermosa galeana que está en plena floración mira qué bonitas flores de la galeana así que saludos a todos amigos que viva méxico nos conectamos más al ratito están quédate al pendiente tu amigo y servidor carlos flores transmitiendo completamente en vivo desde el centro de la ciudad de jiquilpan michoacán te invitamos a conocer te invitamos a compartir te invitamos a que vengas te invitamos a que consumas te invitamos a que los visites saludos a todos saludos a los amigos artesanos de jiquilpan michoacán gracias hasta la próxima